Barcelona, 13 grados, lluvia. Bruselas, 7 grados, cielo nublado. París, 8 grados, viento y lluvia. I love you. I love you. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo va? Buen día, feliz domingo para todos. ¿Cómo andan? Porno, ¿cómo andan? Te quiero. Te quiero. Te amo. Mira, ahí estamos nosotros el año pasado. Venga. Mami. Te amo. Te amo. Te amo. Tú eres bella, ¿sabes? Eres tan bella. Te quiero. Y sube, sube despacito, toca un pibre muy cortito. Él está muy abrigado, creo que se está fiebrando. Qué calor, qué calor. Desde mudita se está mejor. Qué calor, qué calor. Sin ropita es mejor. Va a tu lado, a tu ales. No tiene muchas ganas. No tiene muchas ganas de tomate. No tiene muchas ganas de tomate. No tiene muchas ganas de tomate. Prefiere preguntar una y otra vez. ¿A cuál de mis amantes le hiciste ayer? Si Juan, si Juan, si Andrés, si Alberto, Pedro, Luis, Zaynés. Me espuma por la boca y salga a él. Se pone un idiota y quiere saber saber, 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 si estoy enamorada solo de él. Si yo no necesito, si lo extraño, si pienso mucho en él cuando me baño. Qué calor, qué calor. Desde mudita se está mejor. Qué calor, qué calor. Sin ropita es mejor. Es casi madrugada, no importa el tono. Lo que hago con todos los mis otros novios. Que los homosexuales, que el mundo gay. La noche se saqueando, no sé qué hacer. Mamá, papá. Sube la temperatura y la noche está dura con la torta sin comer. Qué pastel, qué pastel. Qué tipo de zapatos celoso es. Llamen a los bomberos a su cuartel. Que paguen este fuego, que probos de. Qué calor, qué calor. Desde mudita se está mejor. Qué calor, qué calor. Sin ropita es mejor. Música ¿Cuál es su nombre? Ciro. ¿Ciro y el apellido? Ciro. Y por acá, ¿a quién tenemos? Valentino. Valentino, el apellido. Hernández. ¿Qué va a ser? Vamos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I had to close down everything I had to close down my mind Too many things caught me Too much could make me blind I've seen so much in so many places So many heartaches So many faces So many dirty things You couldn't even believe I would stand in line for this It's always good in life for this Oh, baby Oh, baby Then it fell apart It fell apart Oh, baby Oh, baby Then it fell apart It fell apart Oh, baby Oh, baby Then it fell apart It fell apart Oh, baby Oh, baby Like it always does Always does Believe you Wip I'm 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Casi pasa! ¡Sale muy fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale muy fuerte! ¡Gracias! ¡Aca! ¡No! ¡Es que ya no puede estar sin manos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!